¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Jugar? ¿Ya ganaron? ¿No? ¿Entonces? ¡Ya sé! Pero por eso se le llama amistoso ¿No? Por eso se le llama amistoso ¡Oye! 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 ¡Pásele un gol a la pambilla! ¡Mirale en la cara, Paz! ¡Paz, Pelicón! ¡Puñate! ¡Se acaba en la música! ¡Oiga! ¡Paz, Pelicón! ¡Paz, Pelicón! ¡Paz, Pelicón! ¡Paz, Pelicón! ¡No! ¡Paz, Pelicón! ¡Paz, Pelicón! ¡Paz, Pelicón! ¡Suscríbete! 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 Y te ofrezca el aplauso, para ser esto alto! Tanquito ! Y! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parte un aplauso para el ceja de esto! ¿Ahora qué? ¿Ahora te presentan? Yo soy el pedacito ceja, cejita, cejota, cejeri... ¡Yo! ¡Yú! Tengo a enseñar lo viejo... Let's go! ¡Galicot! ¡Vamos a cantar las pandemitas para nosotros, jodemos, que me. ¡Sí, Paceto! ¡Aúntame de América! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Las cartas iguales, más tan largas, las piernas van a venir. ¡Sí, Paceto! Sabias que el chaparrito tome una ratita de lini. ¡Se le guarda más! ¡A ver cuándo estamos, Juan. ¡Con la calle! ¡Cállate! 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 ¡Porque cuando nosotros vamos a ver que el palco tiene un palco, ¡A la otra policía! ¡Las gracias! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡D recently, mi hija, individual, me masturb lease! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡You have moved, Matthew! ¡You have moved! ¡Shake it! ¡Shake your arms! ¡Do this! ¡Kick! ¡Back! ¡And forward! ¡Back! ¡And forward! ¡Oh! ¡I can feel the beat! ¡Oh! 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 ¿La de él? ¿La de él? ¡Sí! ¡Ah, sí, ¿verdad? ¡Excelente! ¡Segente! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Imagíname ya, cuando me ponen a correr. ¿Y te ponen? Ah, no empiezo el season, pero lo tienen practicando. Lo están poniendo así. Así que cuando se vengan los juegos, para que no nos vayamos. ¿Vas tú? 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 A veces, no me llego en la casa y me llevo la mañana. ¿Vas tú? Y luego a mi mamá le llaman el día en el palín y yo, y cuando estoy, yo pasa con la puerta y me dice, ahora, por la mañana. ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Vas tú?